Hola amigos youtuberos ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a cómo reparar el DNS Probefin y Set No Internet Quizá a muchos ustedes les sucede Cuando estamos navegando, de pronto, nos sale este aviso DNS Probefin y Set No Internet Entonces nos fijamos en el ícono de Wi-Fi Y se ve que dice, identificando equipo, sin acceso a Internet Cliqueamos el ícono de Wi-Fi En la ventana desplegable, que se abre, vemos que estamos conectados, pero no tenemos acceso a Internet Tenemos que hacer esto Nos desconectamos del Internet, y reiniciamos nuestro router Volvemos a abrir el Wi-Fi y conectamos el router TP-Link Entonces, vemos en el ícono de Wi-Fi La figura delimitado Abrimos nuestro navegador Y escribimos 192-168-0-254 Esta es la dirección IP de TP-Link Se abre una ventana desplegable, donde escribimos Nuestro usuario Admin En la contraseña también escribimos Admin E, iniciamos También hacemos clic en Next Y nos redirige a la página, Operación Mode Ahí, marcamos donde dice Repater, Range Extender También hacemos clic en Next Ahora nos vamos a donde dice Región, ahí, hacemos clic, en la flechita Se despliega una ventana Ahí, escogemos el país En donde estamos Nos vamos a Survey Hacemos clic nuevamente Y escogemos nuestra conexión Red Si no, lo encontramos Hacemos clic en Refresh Para refrescar, las conexiones disponibles Una vez, que encontramos nuestra cuenta Hacemos clic en Connect Y, automáticamente nos arroja nuestro nombre de usuario de Internet Y nuestra dirección MAC Luego nos dirigimos a WIRELS Password y escribimos nuestra clave o contraseña Luego clic en Next Nos redirecciona a Network Setting Ahí dejamos marcado en Disable Bajamos a IP3 Cambiamos las dos últimas casillas Tercera casilla se coloca él 1 Y la última casilla escribimos 240 hasta el 250 Una vez hecho esto Cliqueamos Next Nos dirige a la página final Ahí No tocamos nada Solo hacemos Clic en Rebot Luego empieza a reiniciarse el router Vemos el icono de Wifi Nos sale otro icono amarillo que dice Red no identificada Sin acceso a Internet Esperamos un momento y luego cambia A, no conectado Hay conexiones disponibles Seguimos esperando Hasta que termine de reiniciarse Esto va a tardarse unos instantes más Mientras tanto les cuento Que sigo preparando nuevos videos Para subirlo muy pronto Ya se completó el reinicio Ahora abrimos el wifi Y sigue diciendo No conectado Hay conexiones disponibles La página ahora dice ¿El Internet desconected ahora? Cerramos la ventana desplegable Donde dice TP-Link Clique en Cerrar Nuevamente se abre la ventana desplegable Ahí, cliqueamos nuestra red Y palomeamos donde dice Conectarse automáticamente Y cliqueamos en Conectar Vemos que ya estamos conectados En el icono de wifi También dice Acceso a Internet Ahora, vamos a verificar Si es cierto Entramos a nuestro navegador preferido Cliqueamos en Google Ahora seguimos con YouTube Bien, también entramos Eso, es todo amigos Si te fue útil el tutorial No pierdes nada con regalarme tu suscripción a mi canal Y, si te gustó el video Dale un like Como sé que eres súper chévere Compártelo Gracias, totales